Últimamente bastantes personas me dicen que soy una persona muy creativa. Imagino que a raíz de los vídeos que subo a LinkedIn y a TikTok, e incluso hace poco, también en LinkedIn, realicé un post preguntándole a mis seguidores qué era la creatividad. Así que en este podcast vamos a ver qué es la creatividad. Vamos allá. Primero vamos a ver la definición de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua. Tiene dos significados. Uno, facultad de crear, y dos, capacidad de creación. Así que nada, bueno, muchas gracias. Espero que te haya gustado este podcast y nos vemos, que no, que es broma, que es broma. Vamos a ver qué más podemos aprender sobre la creatividad. Comencemos por el principio. ¿De dónde viene la palabra creatividad? Pues según Monse Vázquez, licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de Vigo, el término creatividad proviene del vocablo latino creare, es decir, crear o hacer algo nuevo. Si bien hay que matizar que para que el ser humano pueda crear algo nuevo, necesitamos algo que ya exista previamente, así que lo que calificamos de creativo son cosas nuevas a partir de otras ya creadas a las que damos una nueva utilización. La primera vez que se puede leer este término es en 1875, cuando A. W. Ward comenta en uno de sus libros acerca de la creatividad poética de Shakespeare, aunque en esta primera aparición no se define lo que significa este concepto. No es hasta el año 1961, cuando en el Webster's Third Dictionary, me vais a perdonar por mi inglés, nefasto, apareció el término creatividad, dotándole del siguiente significado, habilidad de crear. Así, a secas. De esta manera, el término creatividad comenzó a utilizarse en campos de la psicología, la pedagogía y el mundo empresarial, aunque se ha popularizado más en el mundo publicitario, que es donde más se sigue utilizando a día de hoy. Vale, sí, muy bien, muy bonito todo esto, ya tengo algo que explicar en la próxima reunión familiar para hacerme el interesante, pero no acabo de entender lo que es la creatividad. ¡Ilumíname sobre la creatividad, Jaume! Vale, vale, tranquilo, tranquila, no tenga prisa, vamos allá. Decimos que una persona es creativa cuando es capaz de hacer cosas diferentes o nuevas o también solemos asociar la creatividad al arte, a pintar, a hacer música, a la fotografía... También cuando vemos un anuncio original en la tele pensamos ¡Oh, qué creativo! Yo te voy a contar lo que es para mí la creatividad, pero antes te voy a dar unos segundos para que pienses en un anuncio que te guste mucho, ¿vale? Uno actual o de cuando eras pequeño. ¿Ya lo tienes? Sea cual sea el anuncio en el que hayas pensado, seguro que tiene algo sorprendente y que se diferencia del resto de anuncios de la competencia. Yo te voy a decir mi favorito. Hace años, Volkswagen sacó un anuncio en el que se podía ver a dos niños sentados en las escaleras de la entrada de una casa y los niños hacían ver que conducían un coche cada uno, ¿no? Los dos niños hacían el sonido de un coche en la carretera, ¿no? Hacían... Pero el primero se paraba a respirar, ya que cuando simulaba un cambio de marcha paraba de hacer el ruido, cogía aire y volvía, ¿no? Hacía... Creo que me explico. Pero el segundo niño no paraba a hacer el ruido y al no parar a respirar, cada vez se iba poniendo más y más rojo. Entonces era una situación muy cómica. Hacía como... Ay, que me ahogo. Pues el niño hacía eso. La primera vez que tú veías ese anuncio, no entendías nada hasta que el anuncio terminaba y te mostraban el logotipo de Volkswagen que por aquel entonces comenzaba a comercializar unos coches con cambio de marchas automático mejorado. Cuando terminabas de ver ese anuncio, inmediatamente pensabas ¿Pero esto qué es? Esto es buenísimo, ¿no? Y cada vez que ese anuncio aparecía en la tele mandabas callar a toda tu familia porque querías volver a disfrutar de nuevo de ese anuncio. Pues esto es para mí la creatividad. Es la capacidad que tenemos para crear o mejorar cosas y para solucionar problemas o necesidades de una forma original. Volkswagen tenía una necesidad. Anunciar un coche nuevo. Y lo hizo con muy poco presupuesto. Una cámara, un micrófono supongo, y dos niños. Y los niños ni siquiera hablaban. Era todo pues con mímica, ¿no? Y es que ni siquiera aparecía un coche en el anuncio. No hacía falta. Fueron creativos. Si tenemos que asociar la palabra creatividad a otras palabras pues podrían ser palabras como originalidad, diferenciación, novedad, sorpresa, inventiva o incluso imaginación. Ahora te voy a leer algunas otras definiciones del término creatividad. La primera del famoso psicólogo Philip Vernon. La creatividad es la capacidad de la persona para producir ideas, descubrimientos, reestructuraciones, invenciones u objetos artísticos nuevos y originales que son aceptados por los expertos como elementos preciosos en el campo de la ciencia, la tecnología o el arte. Tanto la originalidad como la utilidad o el valor son propiedades del producto creativo aunque estas propiedades pueden variar con el tiempo. Ahora te cuento lo que dijo el también psicólogo Robert J. Stenberg. La creatividad es el proceso de dar a luz algo nuevo y útil a la vez. Este fue más escueto pero creo que la definición también está muy bien. Albert Einstein dijo una vez que la creatividad es más importante que el conocimiento pero también dijo una frase muy interesante y es la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Ken Robinson, famoso escritor y conferenciante experto en creatividad, dijo una vez que la inteligencia y la creatividad van de la mano y que no se puede ser una persona creativa y no actuar inteligentemente. Y es que puedes ser una persona muy inteligente y también puedes tener mucha imaginación y tener muchas ideas pero si no tienes creatividad no podrás llevar esas ideas a cabo. Espero que te haya gustado, si ha sido así dale un fuerte like y comparte este post, suscríbete para más contenido como este y nos vemos en el próximo podcast.